Hola, me llamo Laura y estoy aquí para seducirte. No, 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 pero no te vayas, no te vayas. Que de verdad, que no me he equivocado el concurso. Y tampoco se me ha ido la olla. Yo quiero seducirte, pero quiero seducirte con esto. Con la alimentación ecológica. Tres son las razones por las que he dado un vuelco en mi alimentación basada de forma exclusiva en alimentos ecológicos. Y es que, además, aunque no te lo creas, es que estoy muchísimo más muda. Pero bueno, sin cacholeos. Tres son las razones por las que he cambiado mi alimentación de forma ecológica. Uno, por sabor. He recuperado sabores que casi tenía olvidados. La segunda razón es por salud, porque ahora, de verdad, como limpio. Y la tercera razón, por bienestar. Con mi huerto y mis gallinitas, soy la más de feliz. Sí, sí, como lo oyes, la más de feliz. Yo no lo hubiera pensado nunca, pero es así. Así que, si de verdad quieres que te seduzca y si te apetece, ponte las botas y vente conmigo porque te voy a llevar a mi huerto. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos material suficiente para ponernos a cocinar. Pero ahora yo sé que tú estás pensando, no sé, que comer brócoli y todo recogido es más que obesidad, ¿verdad? Bueno, pues no, no lo es. Comer ecológico no es comer aburrido. Comer ecológico es divertido porque es comida y real. Comida de verdad. Solo hace falta una cosa y es saber cocinarlo. Y para eso estoy yo aquí. Para seguirte, ¿recuerdas? Lo hago todos los días a través de mi Instagram. Estoy enganchada, enganchada, enganchadísima a mi Instagram. Estoy a todas horas. Es que no puedo parar. Estoy ahí todos los días. Con recetas, con consejos, con propuestas, con mis stories, compartiendo mi vida, aprendiendo de otros compañeros, inspirándome. Es mi red favorita. Pero además de Instagram, también estoy en mi blog. Semanalmente estoy con mis mejores recetas, con mis mejores consejos y con mis fotos favoritas. Porque, no sé si lo habrás notado, pero soy una fanática de la fotografía. Y me encanta la fotografía. Bueno, pues ya tenemos listos todos los ingredientes que hemos recogido en el huerto y en la granja. Además de unos huevos fabulosos, tenemos calabaza, calen, nueces, un poquito de ajo, un poquito de limón, unas especias para darle un poco de rock and roll. Así que la oliva virgen extra, que no falte. Y vamos a hacer una tortilla. Pero es una tortilla muy especial, claro. Una recomendación importante antes de que empecemos a cocinar. Vete preparando una buena dosis de tila. Porque cuando invites a tu cuñada a comer a casa y vea que los niños se comen las verduras como locos, te aseguro que la va a necesitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!